No, yo realmente pensé, cuando vi el titular, pensé que era una declaración de la conferencia episcopal, amados los unos a los otros, ¿no? Y era de los gobernadores, dije, uy, pero los gobernadores, qué ingenuidad tan tenaz, porque es que entre otras cosas sí hay una diferencia profunda, y una diferencia profunda no sólo en el tema de la paz, más allá de la discusión de los acuerdos de La Habana y después del Teatro Colón. Lo que aquí hay es una diferencia enorme de agenda. Yo le doy un ejemplo, el campo internacional, Uribe es Trump, 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 y lo ha mostrado recientemente cuando estuvo detenido, y Trump la solidaridad. Santos es Obama, mucho más relacionado con los demócratas, eso es un primer factor. Dos, es evidente que en política internacional, además de eso, pues los representantes ante Estados Unidos son, y ante la OED, etcétera, son Ordóñez y Pacho Santos. En el gobierno de Santos eran Juan Carlos Pinzón, Luis Carlos Villegas, totalmente diferentes, en mi opinión, en relación al manejo de las relaciones internacionales. Y en el caso de la canciller, María Ángela Holguín y Claudia Blum, si yo he visto a alguien que no tiene ningún papel protagónico, ni es referente de política internacional, es la canciller, María Ángela Holguín, jugó un papel fundamental en la política internacional. En lo que tiene que ver con la economía, yo coincido con lo que dice Matador. Hay muchas afinidades entre Carrasquilla y Cárdenas, que han sido los dos ministros. No veo que los tecnócratas tengan mucha diferenciación, solo que Cárdenas es mucho más relacionado con la actividad política, como quiera que es conservador. Y Cárdenas es un militante uribista-uribista, no centro democrático, si quiere. Y tercero, hay unas líneas que obviamente son los temas de la paz, que ya no voy a hacer referencia, pero evidentemente entre Ceballos y Sergio Jaramillo hay una diferencia enorme. Es decir, ¿para qué nos trae un debate? No por nosotros, que nos parece bien que ese debate se dé cuando uno sabe que son agendas totalmente diferentes. Cuando coincidieron, era cuando el enemigo común era la FARC. Después, cuando dijeron, ya hicimos la guerra, hicimos operación hack, etc., se abrieron y el escenario fue diferente. Claro que hay diferencias de fondo. No se iban a ser amigos y sean un abrazo. Amados los unos a los otros, eso no existe en política. Es odiados los unos a los otros. Pero más que el tema personal, yo no quisiera que pasara que se odie. Pero esto no es un tema de... No es una novela de Corintia y Yao. Bueno, de Corintia y Yao, eso es de mi época. Pero bueno, lo quiero señalar que este no es un crónoma de amor. Es un tema real de la política. ¡Gracias! ¡Gracias!